Están incumpliendo brutalmente el déficit. El indicador del mes de enero deja muy claro que de seguir así las cosas este año, las cuentas van a quedar muy mal en Castilla-La Mancha. Pero es que además han casi doblado la deuda pública de la región, 6.000 millones de deuda más, y no para hacer hospitales, ni para hacer autovías. Y por eso ya les anuncio, además de que el programa electoral va a tener 820 medidas o ni comprensivas de las muchas conversaciones y diálogos que hemos planteado, vamos a plantear una campaña claramente en positivo, sin dejar de mencionar lo que nos parece mal y sin dejar de reflexionar con la gente de los retos y los riesgos que tiene la situación que vivimos, pero claramente donde la gente espere de nosotros soluciones. Y serán soluciones sensatas, medidas, muchas por la experiencia, pero sobre todo también por la experiencia de estos cuatro años. Y entre las primeras medidas que voy a plantearles, además, en mi investidura, si así lo decide la ciudadanía, en mi investidura como presidente voy a plantear desde el primer día un estatuto de la ética pública en Castilla-La Mancha. Un estatuto que se aprobará parlamentariamente y que vinculará a los cargos públicos de la región empezando por el presidente. Y en ese estatuto habrá muchas cosas que iremos contando, pero hay una evidente y la primera, y es que será imposible que el presidente de esta tierra, una tierra tan grande como esta y con tantos problemas, pueda ostentar un doble cargo ejecutivo al máximo nivel, como le pasa a Cospedal. Esta región no puede permitirse el lujo de tener un segundo plato más tiempo. Yo no digo que Cospedal o cualquiera otro no tengan voz, no tengan política nacional. Espero incluso que Cospedal aproveche la campaña para conocer la región, aunque sea desde el autobús. Es importante, ya que en estos cuatro años prácticamente ha estado más tiempo fuera que dentro. Pero lo verdaderamente significativo y para mí una propuesta clara es que ser presidente de esta tierra será incompatible con ostentar cargos de máxima dirección ejecutiva de esos que requieren dedicación absoluta, ni siquiera en su partido político. Casi me resulta un insulto a la inteligencia de la gente de Castilla-La Mancha que lleguemos a la campaña electoral con el doble cargo de Cospedal, de secretaria general de un partido que requiere las 24 horas del día, viendo cómo se dedica fundamentalmente casi todo el tiempo a los problemas del Partido Popular, por muy legítimos y razonables que sean, y cómo cuatro años han visto esta tierra en un segundo plato para la presidenta de la región. Este va a ser el punto número uno del Estatuto Ético para la Vida Pública en Castilla-La Mancha. Habrá más. Por ejemplo, vamos a plantear una resolución para que todos los políticos que han cobrado sobresueldos en sus partidos políticos, me estoy refiriendo a todo lo que sabemos del Partido Popular, tengan que devolver los sobresueldos. Todo lo que se ha estado ocultando a la gente y que ha terminado saliendo por vía judicial no se puede quedar en una reprobación, ni siquiera en una condena judicial. Tendrán que devolver el dinero todos los políticos que han cobrado sobresueldos a espaldas de la gente, aunque sea de su partido, porque los partidos también tienen financiación pública. Bueno, no sé lo que dirá el CIS. Las encuestas son todas una referencia, por tanto, y todas son respetables, y al mismo todas son lo que son. Creo que está hecha hace un mes. Yo le voy a decir que la mejor encuesta para mí es la actitud de Cospedal de estos años. Cambiar dos veces la ley electoral. Muy mal debe ver las cosas Cospedal, muy mal. Cuando ha cambiado la ley dos veces, porque los cálculos no le salen. Fíjense que estamos llegando al final de la legislatura. Yo creo que el partido está muy abierto. No voy a decir que está ganado, ni mucho menos, ni me parecería sensato tratar así a la gente. Hay que tomarse con mucho respeto el voto de la gente. Lo hemos hecho siempre, y ahora con más motivo. Pero fíjese lo que es llegar al final de este mandato, donde ha habido tanta hostilidad, donde sin duda ninguna todos los medios y los recursos de Cospedal se han puesto a disposición de atacar, machacar, y casi le diría hacer desaparecer al Partido Socialista. En una permanente campaña de insulto, de mentira, de ataque, rompiendo todos los esquemas de consensos democráticos, habiendo aprobado un estatuto de autonomía y una ley unilateralmente. ¿Cómo debe haber hecho las cosas Cospedal para que incluso con una ley a su medida haya una opinión tan clara en la calle de que esto tiene que cambiar? Sí, se tiene que cumplir la máxima de que quien hace trampas cae en la trampa. Yo creo que no le queda un adjetivo y un insulto que utilizar al señor Esteban como portavoz del Gobierno. Mire, yo he sido portavoz del Gobierno bastantes años en esta región. Y yo recuerdo a los periodistas que me llamaban la atención cada vez que me propasaba de mi papel institucional y utilizaba los instrumentos institucionales del Gobierno para ir más allá, atacando directamente a la oposición de forma permanente. Fíjese qué papelón no ha hecho todo el día el señor Esteban que incluso no se atreve ni a llevarlo en las listas como diputado. No confío en Bárcenas. Es más, no quiero ganar las elecciones por Bárcenas. Lamento mucho que se tenga... Lamento mucho que la campaña derive en esa dirección. Me habrán visto incluso... Insistir poco en esto. Yo creo que a la gente le preocupa la sanidad, la educación, le preocupan los servicios sociales, pero también le preocupa saber la verdad. Y la gente no se llama engaño, eso de no conocer a Bárcenas cuando ha trabajado a 10 metros, ¿no? Y la han tenido contratado con un finiquito endiferido que miren por dónde el trabalenguas de Cospedal no era tan trabalenguas. Resulta que realmente los tribunales lo han entendido y lo han encausado y lo han mandado además por sentencia, sentencia a la que no se va a referir nunca a Televisión de Castilla-La Mancha, lo van a mandar precisamente para que quede claro el fraude que ha cometido y de la que es responsable la señora Cospedal. Espero que en el Parlamento se explique el Gobierno porque se va a hacer pregunta precisamente al Gobierno de España sobre la actitud de la señora Cospedal y se le van a exigir responsabilidades a ella como secretaria general del Partido Popular. Lo que me importa es la decencia. En realidad me da lo mismo el patrimonio que tengan los políticos. No estoy en contra de los que tengan mucho dinero. Me interesa trabajar para los que no tienen esas posibilidades. Y lo que creo es que hay que centrar la campaña en propuestas positivas. No tengo ninguna confianza en ganar por Bárcenas ni en ganar por el señor Granados que ahora descubrimos que tiene 11 millones patrióticos de euros en Suiza. Vamos a intentar que la justicia la ponga a los ciudadanos. También en la manipulación permanente de la televisión regional y en el insulto a la dignidad profesional que significa la manipulación y la mentira diaria de una televisión que pagamos entre todos. Gracias.